Oye, Rosita, ¿y tú crees que algún día yo llegue a enamorarme? Ay, pues claro que sí. Todas las mujeres nos enamoramos. El chiste es no enamorarse de alguien que nos haga sufrir y sobre todo que sea libre. Y bien feo. ¿Feo? ¿Por qué bien feo? Nunca falta una vieja buscona que nos quiera quitar a nuestro hombre. Cierto. Ay, ojalá yo pueda ser tan exitosa como tú. Ay, mi amor. ¿A poco la Chabela sigue haciéndole creer a su hermanita que es una importante psicóloga? Ay, qué locura. Algún día Rocío tendrá que saber qué hace realmente Isabel. Digo, nunca falta alguien que sea comida a contárselo, ¿verdad? Tú que abres la boca y yo que te pongo pareja. Repalde te llaman Topacio, la matadora. Yo insisto en que tarde o temprano la hermanita se va a enterar de la verdad sobre la doctora Isabel Montero. Si la de hecho a su hermanita estaba acostumbrada a lo mejor, imagínense lo que dirá cuando se entere lo que hace la Chabela. ¿Listas, muchachas? ¿Listas? Sí, ¿dónde estás? Tú nos das la señal. Yo les aviso cuando empezar. Y ya saben la regla, no pueden beber. Prohibido que me traigan a su noviesito a salvar, no involucrarse con los clientes. Y lo principal, parecer que están disponibles, pero nunca es largo. Esa es la regla básica para que este negocio funcione. Es que creo que me enamoré de él a primera vista, manita. ¿Pero tú crees que él entendería nuestro trabajo? Oh, qué doctora, cara. Nada más dan ganas de enfermarse para que te atienda alguien así. Pero como es psicóloga, tendrías que estar un poco loco para ser su paciente, ¿o no? Lo que pasa es que la doctora ya lo volvió loco. Esta misma tarde me voy a dedicar a sacarle a Javier quién es esa tal psicóloga. ¿Y separarla de Javier? ¿Sería terrible para Bárbara que Javier se fijara en otra? O sea, la cosa va en serio. ¿Tan en serio, Nacotlana? Que te juro que si acepta, me caso con ella. Pues ojalá que logres superar tu trauma, carnal, porque la verdad yo no creo que Doña Nieves se dé por vencida. Si ella decidió que te cases con Bárbara, pues no se va a rendir. Lo mío va a funcionar y voy a lograr que él se olvide de una vez por todas de esa Isabel. Veo que no tiene caso insistir, pero en serio, amiga, cuídate. No voy a hacerla de mala si en una de esas salgas embarazada. Ay, no, 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 no. Lo único que falta es que me castiguen en el primer día. Mira, si te juntas con Regina, vete haciendo la idea que vas a recibir muchos castigos. Ay, qué payaso. Ay, estoy bromeando. Oye, no grites. Solo avisa a la Rocio que estoy aquí. No sigas haciéndote el inocente, porque ya sé que te vas a casar con Bárbara. Isabel, por Dios, ¿cómo le puedes creer a Bárbara? Lo que pasa es que ya no sé a quién le tengo que creer y yo cómo puedo estar segura de que tú no me estás mintiendo. ¿Cómo puedo estar segura de que realmente me amas? ¿Cómo? Sí. Así. Convéncete, mamá. A Javier no le interesa a Bárbara ni tantito. Javier se va a casar con Bárbara porque así lo mando yo. Hablando de ti, más te vale que no intentes nada más para salirte del internado. Porque la primera que me entere que haces, te mando internada, pero a Suiza o algún lugar lejos de aquí. ¿Te quedó claro, mi amor? No le puedo creer. Todo lo que hicimos no sirvió para nada. No entiendo qué fue lo que salió mal. Peor de lo que se aportó Sofía no se ha aportado nadie en este internado. En la historia de este internado. Ni modo, Sofía se va a tener que quedar. Ay, pobre Sofía, no quisiera estar en su pellejo. Prefiero no tener trabajo a seguirle mintiendo a Javier. Ah, sí. ¿Y tu hermana qué? ¿Cómo la vas a mantener? Sí. ¿Qué? ¿Y si le dices a tu mamá que te vas a quedar en el internado el fin de semana porque te castigaron? Claro, no es mala idea. Ay, es cierto, no le puedo salir ahora a Rocío con que tengo que sacarla del internado. Vaya, al fin estás despertando. Y en cuanto a Javier, de todas maneras se va a enterar tarde o temprano de que no era psicóloga. Estoy marcada y no puedo huir de mi pasado. Rocío tiene que terminar sus estudios y yo tengo que hablar con Susu para que no me corran. Y resignarme a no ver a Javier. Solamente que se pusiera borracha. ¿Te imaginas a la hermana Felicidas borracha? No, sacaría el demonio que lleva adentro y empezaría a hablar como el mismísimo demonio. Oye, no dice que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Qué no tengo yo? Que tenga la tal... No, no, no. Yo lo que quise decir es que tiene la maldita Isabel que no tenga yo. Dime, Raúl. Pues que lo que pagamos de colegiatura es increíble que haya razón. ¿De qué se ríen? ¿Mua? ¿Amor? Qué poca vergüenza, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Qué te hizo? ¿Cómo que qué me hizo? Existir simplemente. Esa sonrecita tan encantadora, esos hoyitos que se le hacen aquí cuando se ríe y esa cejota de azotador que tiene y está a punto de casarse con Bárbara. ¿Pero qué fue lo que te hizo? Pues que me dijo que era libre. Mira, Bárbara, no tengo por qué darte explicaciones. Entre tú y yo no hay nada más que amistad y cariño. ¿Por qué no quieres que haya más?